Música ¿Quién es el tipo de burro? ¿Cómo me la receto el doctor? La cara bonita de mujer ¿Cómo me la receto el doctor? El cuerpo bonito y sus pies ¿Cómo me la receto el doctor? Las piernas bonitas de mujer ¿Cómo me la receto el doctor? ¡Así la tierra, el hijo! ¡Cómo me la receto el doctor! ¡Bravo! 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 ¡Bravo!